Música Me gusta tu canción, el ciclo que conduce Juanita Viale por el 13, fue lo más visto de los últimos dos domingos y esto hizo enojar a Mirtha Legrand, abuela de la presentadora. En la primera emisión, el ciclo de Juanita ganó el día con un promedio de 7,7 puntos de rating, superando al ciclo de esa abuela, almorzando. Según trascendió, en la intimidad Mirtha le habría dicho a su nieta, que sea la última vez. Sin embargo, el enojo de la diva de los almuerzos aumentó cuando el último domingo el ciclo infantil volvió a ganarle. Al parecer, la diva le manifestó a las autoridades del canal que su programa no tiene buena promoción durante la semana, algo que, según ella, le restaría audiencia. ¿Cómo seguirá el escándalo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!